Hola a todos, yo soy Botini Bienvenidos, seguimos con la parte 22 de la campaña de Watch Dogs Ya mero, ya mero, no se ni cuantas partes sean O al menos voy en el acto 2, no se cuantos actos sean No se si sean 3, 4, 5 Aquí tuve que reiniciar la misión, esta un poco Ah cabrón, no wey, no pues Era para que la bajaras Las misiones se empiezan a poner un poco Que bueno, ya vieron que estoy encima de ella A ver, vamos a dejarla así Es un error del juego Ignoro porque no se, porque no se salió En fin, les digo que las misiones están poniendo ya más complicadas La que sigue, no está tan complicada pero Este, hay un tipo por ahí que no se deja Pero les digo, no está tan complicada Algo está raro por ahí Mira que Si, si les digo, si está un poco Un poco complicado, no No se deja, no se deja un tipo por ahí Pero se van a estar por aquí Saquen su arma Que saco mi AK-47 Uy, tiro a la cabeza Les digo, y lo voy a decir siempre En cada misión Traten de no ensuciarse las manos Y titubeé Hijo de su madre, titubeé ahí El dedo se me quedó así como que Uy Vamos a poner aquí la mano Ok, mi control Ahí está Hijo de su madre Aquí ahora tienen de gan Pero esto, esto, esto es lo Esto es lo fácil Ahí está Ahí está Ahí está No fue un güey No, 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 no Bien, bien Sí, marea ¿Qué pasa? Ok, ya está Ya está En la parte fácil Ok Esa era la parte fácil Vamos a la parte Les digo No está tan difícil Me parece que hay un tipo Que no sé cómo extraerlo Pero no, no, no No está tan No está tan Acá digo No está tan complicada Es que había agarrado El punto Aquí lo único que hice Fue poner un localizador En un bote de basura Eso ya ni lo grabé Porque tuve que reiniciar La misión Aquí lo único que tenemos que hacer Es esconder a este tío Pero Les digo No está tan complicado Pero De repente Salen varios cocinos Cackear Comprate de acción Ok Correle 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 Es tan complicado Aquí tienen que traérselo hasta acá De hecho lo pueden hacer Desde el principio Del 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 pasillo Correle 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 Tranquilo 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 Aquí hay dos cámaras Pongan su tío ¿Cuál es el problema? Vamos a ver Vamos a ver Aquí el problema es este tío Este tío es el problema Este güey No sé cómo Aquí hay uno para distraerlo Pero si lo distraes A ver La única oportunidad que tengo es ponerlo aquí Vamos a ver Vamos a ver El güey no va a estar cargador A ver No es que este güey se da cuenta de todo Si traes aquí a T-Bone El güey se da cuenta A ver Ok Vamos a ver La misma chingadera Ok Bueno Vamos a hacer el intento pues Pónganse el tiro No voy de volada Pendejo de volada Ahí, ahí Uy, apenas Ahí tienen que ocultarlo Lo está haciendo tan rápido Que ni cuenta se están dando No voy de volada No quiero hacer esto A ver El problema es este tío de aquí No hay otra cámara ¿Qué? Quéatever Eso güey Eso chingón Eso, 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 eso Uy, me la bañé, ese me salió, eh Ese me salió, se los digo Ay, no chingues Tengo que irme, güey Me tengo más escondido Tú tienes toda la razón Es una locura Cámara Este güey está aquí Eso es una cámara Ah, como se fue No, no Calma, chuta, calma, chuta Güey, ¿cómo agarro esa cámara? No, güey, pues es que no veo, güey Pues córrele, güey, pues córrele Ya no sé qué hacer, güey Ya no sé qué chingo hacer Ahí, güey Hijo de su madre No, güey, no, no sé, güey, no sé dónde están, güey ¿Qué estás haciendo, güey? Ya llegué, ya llegué Hijo de su madre Dicen que entre más la piensas menos te salen Hijo de su madre Por favor, güey, de pedo, de pedo Chaqueo lo que tengas que hackear Ahora la sala de servidor Ok, ok, ok Fue su madre Creo que ya ni vieron como le hice Pero bueno Les digo que entre manda pienso A lo menos hable ¿Por qué vamos a preparar los que Los que puedan? Este viene para acá Ay, es que eso no se como jalan Ok, ok, ok Este viene así Venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Ya se desbloquean ¿Qué güey? ¿Este qué peda? Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ya llego, ya llego Ahí está Ahí está Ahí está Listo, 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 listo ¡Ah, no me chingues! Ahí está Ahí está Ahí va, no me chingues Ahí está a ver si llevo por acá ya le llevo por acá aquí está ese es un malo, creo que le llevo otro a ver si se ve ya le llevo arriba ya le llevo uno por acá ya le llevo uno por acá y ahora este buey ya se me complicó a ver, a ver, a ver ¿cómo te voy a mandar aquí la señal? ok, ya, ya, ya por aquí, por aquí por aquí ahí está ya está por acá ya se le llevo por acá y esta le llevo por acá ahí está además la vemos para arriba o sea, si esto todo puede llegar ahí está a ver, voltea a ver ya no sé cómo llegó este pedo ahí está listo, listo, listo se la bañaron con esa hackear, no hay nada más que hackear no hay nada más que hackear lo hackear ¿Qué p*** de leche? ¿El da IP que tiene que seguir o qué? ¡Eh! ¡La madre! ¡Está perrona la misión! Está bien complicada en ciertas partes, les digo, esto lo pasé porque ni la pensé. ¡Uy! Lo que es eso, ¿ przestas? Si, mira, ya no, no, no te aigualmente. ¿Qué te parece? ¿Cómo se ve un superobre bir becurio para mí? ¿Cómo te lo que se ve en elский at&tú »? No, no, no... No, Amor, tú, ¿quién sabes eso? ¿Quién es? ¡No, no! No, 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 no! No, 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 no. No, no, no te lo que lo que dividís. ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no se lo que vino. ¿Cómo estás? No, 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 no. ¡Venme! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a la mierda! ¡En la madre! ¡Me van a buscar! ¡Venga, venga! ¡Algo de acción! ¡Chinga! Esto se pone complicado. ¡Escapan de los viceroes! ¡Escapan de los viceroes! ¡En la madre! ¡Algo para cortar la señal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, tengo que irme. Pero por lo que veo, esto va a estar bien complicado. ¡Ahí está! ¡Venme! 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 ¡No te han visto! ¡No te han visto! ¡No te han visto! ¡Venme! Córrele güey... ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Eso! ¡Eso! No hay carros en que escapar, no hay nada en que escapar. Este tío es la leche. No, 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 no puede ser esto posible. Pero me va a estar la chingada. Vámonos güey. Vámonos, 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 que piche. Quedan enteran y que la chingada. Vámonos güey, vámonos, vámonos, todo iba tan bien. Esa es la chingada cosa que traigo radar. Bien, bien, tío, eres la hostia. Vámonos, 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 vámonos. Este chingado carro no va a poder escapar. No hay otro más gacho. ¿Qué es esta persona? Venga, tío, sois la hostia. Vale güey, súbete, súbete. Vámonos, vámonos. Venga, venga, venga. Eso, eso. Venga, qué pido güey. ¿Vas a ser mucha chingada que me vieran aquí? Pues que todo está gris. ¿Cómo quieren que me escape de los viceroy? ¿Qué? Amigos, me tienen rodeado. Hasta parece, a ver, a ver, a ver. Ahí va, ahí están. Ahí está, ya escapé. Bien, 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 bien. He ido con éxito. Me falta que aquí me encuentren. Aquí acabo la misión. No, 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 no. Ok, aquí termina la misión, colocando un micros, hijo eso no es tu mecanica esta misión, misión cumplida, vigenacomples. Ok, ok, hasta aquí voy a dejar este... Deja el redondo en tren, hasta aquí voy a dejar esta misión, no vamos a ver quién me habla. Te necesitas salir de ahí. Estoy fuera. Solo pensé que podría ayudarte a obtener tus respuestas, sabes, sobre tu familia. En ese video que vimos en la pantalla, Irak me preguntó sobre eso, preguntó lo que sabía sobre la Rosa Washington. Rosa Washington? No sé quién es, pero esa es la chica en el video. Irak dijo que está muerto. Ok, gracias, eso podría ayudar. Ok, ok, hasta aquí voy a bajar el video, de hecho debería continuar para... para que vean todos los... todos los videos de la... de la campaña, mi amor. Voy a grabar eso también. Voy a grabar eso. Me gusta hacer un poco de ruido en Rosi Fremont. Por favor, déjame buenas notas. Irak se le sale de la de la vida, sus computadores lleno de él. Todos de los políticos a los CTOB. Esas equipos de Estado del CTOB. Merlat está también. Te lo sabía, te dije, solo es ahí. Se estáis encriptada, no tengo acceso a esto, pero el video que encontramos en el Merlat... Que enganche se la reunión. Rosi Washington? Rosi Washington. Casi. No sé si. No sé si. No, no, no te vas a hacer esto. No, 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 no. He takes after his mother, but he's stubborn like his bullheaded uncle. Yeah, I guess he is. Doesn't take no for an answer. Time's up. Ta-ta. I should have expected this from Damien. It's working in an angle. I want something more. Alright. One thing at a time. I'm going to need the rest of Iraq's blackmail. Then I got leverage. Then I can deal with Damien. Ok, hasta aquí voy a dejar la misión. De hecho, tengo que ir con la otra misión. Aquí está. Escondite. Acá no tengo que ir con escondite. Esa es la misión. Viaje rápido. Vete a escondite para hacer un viaje rápido. Porque yo escondite. No es buenas misiones. Esa es mi misión. No creo. Bueno, quién sabe. Hasta aquí voy a dejar el video. Hasta aquí voy a dejar el video. Ojalá les haya gustado. Eh, yo creo que ya mañana pasa. A ver cuando continúo con la parte 23. Ya no falta mucho. Ya no falta mucho para terminar la campaña. Es que no se desesperen. En fin, suscríbanse, comenten, denle like. Cualquier cosa. Esto se sigue. Esto que yo creo ya se está echando perdón. En fin. Yo soy Mantini. Fíganme en Facebook, en Twitter. En todas mis redes sociales. Es Mantini. Y nos vemos en el próximo video. Bye.